I know I'm not gonna regret this, wanna get reckless, please turn the test, yeah, I know I'm not gonna regret this, I wanna get reckless. ¿Qué tal mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por sintonizar, muchísimas gracias por compartir y suscribirse a mi canal. Se los agradezco infinitamente. Y bueno, en esta ocasión estoy trayéndoles una revisión de peluca, pero esta peluca es especial. Bueno, al menos para mí. Especial porque no tengo en mi colección ninguna que se le parezca. Espero les guste. Hello, how are you? Bueno, aquí está, lo prometido es deuda. Esta peluca es de fibra sintética, mide 18 pulgadas de largo, viene con tres peines, dos aquí a los lados y uno en la parte de abajo para sostenerla muchísimo mejor. Aparte de eso, viene con las cintas elásticas que sirven para lo mismo. Así es de que vamos a probárnosla y ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ustedes qué opinan? A mí me encanta. Y saben, lo mejor de esto es que no se gasta demasiado dinero. No maltratas tu cabello. Y puedes traer diferentes estilos y colores de cabello en cinco minutos. Mi gente bella, es todo por hoy. Mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Gracias por sintonizar mi canal una vez más. No se les olvide darle like, compartir y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.